Los integrantes de este grupo son Gómez Paula, Orué Celeste, Bejarano Antonio, Samana Sheila, Ríos, Joya Lourdes y Valdés Dicen. Yo les voy a empezar a hablar de la Ley 26.388 de los Delitos Informáticos. Esta ley que fue sancionada en junio del 2008 lo que hace es incorporar al Código Penal todos los delitos que se han cometido a través de los medios informáticos. En primer término comienza dando una especie de lo que es, un concepto de lo que es un documento. Dice que es la representación de actos o de hechos, cualquiera sea el soporte en el que se lo tenga almacenado, se lo transmita, y que pueden ser figuras o imágenes como dibujos, pinturas, películas cinematográficas, retratos, etc. Como dije, pueden ser en un soporte físico o en un soporte informático. Con respecto al delito contra la integridad sexual, la pornografía infantil en sí misma, establece ciertas conductas. Por ejemplo, el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, divulgare, facilitaria o distribuire por cualquier medio, toda representación de un menor de 18 años dedicado a fines sexuales explícitos o mostrando sus partes genitales, digamos, y la de organizar espectáculos en vivo de esas representaciones sexuales explícitas en las que participen menores. Para estas dos conductas, la pena que establece el código es prisión de 6 meses a 4 años. Por otra parte, también pena aquel que tuviera en su poder representaciones de las escritas anteriormente y que sean inequívocamente con fines de distribuirlas o de comercializarlas. En este caso, la pena es de prisión de 4 meses a 2 años. Y en el caso de aquel que facilita el acceso a espectáculos pornográficos o que le dé material pornográfico a menores de 14 años, la pena va a ser de un mes a 3 años. Bueno, con respecto a la violación de secretos y de la privacidad, también establece ciertas conductas el código. Por ejemplo, el que abriere o accediera indebidamente a una comunicación electrónica, una carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico, o de cualquier naturaleza que no le esté dirigido, así como también cuando se apodere indebidamente de alguno de estos medios de comunicación, aunque no esté cerrado o indebidamente, debía...